¿Sabe qué? Vamos a llevar una muestra de cálculo. Sí, hemos hecho la toma de muestras en el supermercado Hipermaxi, producción propia. Estamos haciendo de todos los productos. Ellos tienen productos envasados al vacío y tienen productos que lo venden natural. Entonces, vamos a hacer el muestreo de todos los productos de ellos para verificar el estado del producto. Bueno, hasta el día de hoy ya van 30 empresas que se van verificando y esperamos que todas puedan pasar para que nosotros podamos autorizar la venta de chorizo para las fechas de San Juan. No vamos a permitir la venta a las empresas que no estén autorizadas, pues no van a poder vender el día de San Juan. Es importante más que todo ver el producto que no esté con colores raros. Entonces, le pedimos a la ciudadanía que tenga el cuidado, que vea y verifique antes de comprar el producto. Su certificado de matrimonio también pone licenciado. En su libreta de servicio militar también le pone licenciado en matemáticas. Ha pasado cátedras como licenciado en matemáticas. Y esto no se puede esconder. Él ha utilizado la licenciatura. Y esto es engañar y esto es mentir al pueblo. Ya que deje de ser mañudo hoy en día. Nosotros le decimos al vicepresidente que se acoja a un proceso abreviado. Porque ya esto es encubrir a esos funcionarios que él dice que le pusieron licenciado. En el ministro de minería, que también dice que supuestamente era licenciado en derecho. Y hemos comprobado a través del decano de la Universidad Tomás Fría que dice que no tiene título. En el caso del abogado de la expareja del presidente, la justicia actuó de inmediato, rápido, violento. Pero en el caso del vicepresidente y del ministro de minería no existe justicia. No hay, no quieren ni abrir proceso. La denuncia que hizo un senador de Unidad Demócrata fue rechazada. Se ha apelado, pero esperemos de que la justicia pueda recapacitar, si es que existe justicia todavía, para que se inicien los procesos correspondientes y se sancionen a estos culpables de querer utilizar un título que no lo tienen. Estos medicamentos son para el oncológico aquí del Oriente. En ese sentido, o sea, la mercancía llegó y está ya con un parte de recepción, la fecha del parte es del 5 de mayo, vaya a decir que hace un mes que está dentro de lo que es recinto adonero. Entonces, toda mercancía que ingresa, ingresa a un recinto adonero, para que después, o sea, la persona, el importador, el interesado, el dueño de la mercancía, proceda a hacer el trámite legal correspondiente. Yo tuve un contacto con el oncológico y evidentemente no es un tema adonero, es un tema de que el Ministerio de Salud tiene que darles un permiso como donación, porque esto viene una donación de España, y el Ministerio de Salud es el que les da una resolución otorgándoles el permiso, que es una donación porque son medicamentos, ese es el ministerio competente. Con esa resolución la aduana realiza ya el trámite gratuito, libre de impuestos, la póliza de importación, para que esos medicamentos puedan ser liberados. Cada tres meses, según lo que ellos me informan, vienen haciéndose trámites sin ningún problema. El problema principal es ahora que parece que hay un convenio que el Ministerio tiene que firmar con el Oncológico del Oriente, y que creo que hoy día, según me informaron, van a firmar ese convenio. En función a eso, recién los interesados van a presentar el trámite correspondiente a la aduana. O sea, ahorita no han presentado ningún trámite ante la aduana. El Comité Pro Santa Cruz va a apoyar todas las acciones que vayan en beneficio de poner orden en la ciudad. Y quiero expresarle a usted, doctor, de que vamos a tener un apoyo activo para que el accionar que usted tenga en todos los barrios de la ciudad vaya por buen camino y tenga éxito. Cualquier situación de reacción que pueda haber, ya sea de asentamientos ilegales en las calles o bien en los locales públicos que están trabajando, que hay miles en la ciudad de Santa Cruz, que están ilegales y que causan problemas, causan incomodidades a los vecinos, todo ese accionar va a ser apoyado por el Comité Pro Santa Cruz. Nosotros agradecemos el apoyo que está brindando el Comité Pro Santa Cruz. Por lo tanto, nosotros seguiremos siempre trabajando con esa misma convicción, pensando siempre en el beneficio del ciudadano que ya está cansado de la inseguridad y que quiere estar más seguro en nuestra bella ciudad de Santa Cruz. Es un mandato que nosotros estamos realizando por disposición del ingeniero Percy Fernández Áñez, dar la seguridad ciudadana que las personas necesitan, bajo los tres pilares que es protección social, vigilancia pública y alerta vecinal. Nosotros estamos comprometidos con la gestión, siempre estamos pensando en el bien mayor que es la ciudadanía. Bueno, nosotros hemos conocido por boca del presidente de que hubiera sufrido una enfermedad el ministro Romero. Desconocemos con exactitud cuál es su enfermedad, pero estamos viendo que ya casi dos meses ha desaparecido del espectro político y en estos momentos donde hay paros, hay bloqueos, creemos que el ministro de gobierno debería actuar inmediatamente desbloqueando, pero no sabemos en qué estado está y en qué estado se encuentra. Esperemos que dé la cara los próximos días. Que hay 800 exiliados fuera del país. ¿Cómo que no hay persecución política? Existe una persecución política. En el caso de Rubén Costa, de los 40 vehículos, hace tres años atrás el IDIF dijo que no existía delito. El IDIF no es de la gobernación, el IDIF es de la policía. Y se cerró el caso y después de tres años lo han vuelto a abrir. ¿Cómo que no hay persecución política en este tema? ¿Por qué están haciendo eso con Ernesto Suárez y su esposa? ¿Por qué están haciendo eso con León? ¿Por qué no dejan que hable la zapata? ¿Por qué no siguen persiguiendo a opositores? ¿Por qué siguen persiguiendo a opositores? Porque hay persecución política. Le sacan la tapa que es Ducal y le ponen la etiqueta de Paseña. Sí, hemos encontrado cervezas que están adulterando de Ducal a Paseña. Ellos sacan la etiqueta, le colocan a las botellas que están en este estado vacías. Entonces le colocan la etiqueta encima y ustedes se dan cuenta de que es una cerveza que es Ducal. Esto es un engaño al consumidor. Entonces hemos procedido al decomiso de todas las botellas que están sin etiqueta. Ustedes las pueden ver. Todas las botellas sin etiqueta. 250 botellas más o menos de cerveza deben haber aquí alrededor. Bueno, ya hemos procedido al decomiso. Se les está entregando un comparendo y ellos van a personarse el día de mañana por las oficinas nuestras. La multa oscila entre 800 bolivianos y 3.000 bolivianos. Que sí, vamos a hacerle un seguimiento. Vamos a dar parte mañana a la parte de seguridad ciudadana para que ellos vayan con el personal de lo que es expendio de bebida y puedan hacer un control porque el lugar no se encontraba ni con licencia de funcionamiento. Esa camioneta roja es la que está allá. Una camioneta roja. A ver, celó. A ver, celó. Es una camioneta de la alcaldía, una guinda. A ver, celó.